...y el reto que se viera. Bueno señores, ya impresó Néctaro, Carlos Pérez, Anelio de Montesa, Juan Juan Provera, Dibujo de Montesa, Julio Benavides, Garibaldi de Montesa, Daniel Ricardo Tobón, Matilde de Montesa, John Provera, y Diamante de San Pedro, Diego Chara. Cinco caballos, seis caballos, y esta disfrutará el gran campeonato. Con el dos, Anelio de Montesa, Juan Juan Provera. Mi amiga, mi querida, muchísimas gracias. A don Eduardo Montañez, informa por todas sus atenciones en esta feria. ¡Aplausos! 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 Con el tres timbo de Montesa, Julio Benavides. ¡Aplausos! 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 con el 5 patis de Montezas y un poero con los amigos inquietos del disco de Boyacá muchísimas gracias por su atrocinio un saludo 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 un saludo